El primer paso en el tratamiento de una lesión de caries oclusal es conseguir un acceso adecuado. Para ello observaremos la lesión y la anatomía de la superficie en la que asienta y visualizaremos un contorno inicial. Seleccionaremos una fresa que se ajuste en tamaño a ese contorno. En odontopediatría recomendamos fresas de perfiles redondeados. A continuación elegiremos un punto de apoyo que estará relacionado con la posición del operador. Con este punto de apoyo se colocará la fresa perpendicular a la superficie y sin accionar el rotatorio se simulará el desplazamiento que se va a hacer. Ahora, situando la fresa en la zona más profunda de la anatomía sobre la que asienta la lesión, accionaremos el rotatorio y presionaremos hacia el interior hasta alcanzar una profundidad preestablecida que se comprobará con la dimensión de la propia fresa o con una sonda. A partir de aquí se reproducirá el desplazamiento que se ha simulado sobre el punto de apoyo elegido, accionando ahora el rotatorio. Comprobaremos que el acceso es adecuado si nos permite limpiar por completo la zona de la unión amelo-dentinaria.